Para ti, Sagitario, andabas así como diciendo Ay, no, 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 otra semana más Un día más, un día más Ay, como los carceleros, qué gacho eres Ya no estás tan criticón Y si a usted no le gustan las cosas, dígalas En el trabajo hay un poquito de temblores Puede como que temblar Puede estar indeciso Como que no estás muy conforme con lo que ganas Mi querido Sagitario Entonces, para que no haya turbulencia No te muevan el piso No andes tembloroso La fe férrea, tu gran corazón El amor a las cosas Y la enjundia Mi querido caballero, qué cosa más grande, caballero Mandará las cosas buenas a la vida Y regresarán de vuelta con un gran éxito Esto es para ti, Sagitario De vuelta con lo que quieres Quítate tus problemas y sal adelante, Sagitario